Loco, ve acá, tú estás viendo a esta gente, la mierda que están hablando, después que estamos sacando tanta música buena. Ellos no saben lo que vienen por ahí. Tienes que ponerte las pilas, ponerte a decirles algo, sacar algo para todos estos puercos, porque no podemos seguir así. Yo no tengo este full, esta es para ellos. No te fijes en fracaso, solo enfoca tu progreso. De cien palas, todo chota, cabrón, yo sí sé de eso. Hay un consejo que aprendí después de que salí de preso. Que el ratón siempre quiera robar tu poción de queso. Por eso ando solo, dueño de la quesería, con un saco de ratones pendiente de la leche mía. Aplastando a los insectos líricos del día a día, porque yo si ser leal yo no me salgo de mi vía. Cuba no caterra, a los puercos se les entierra, mujeres con falsa amor denominados perras. Aterrice para adueñarme de toda esta tierra, el hijo perdido de hada, adicto a todas las guerras. Este es mi momento, de dirigir el movimiento, paso firmemente, clara cabrón, yo no les miento. Siempre rojo con los sangres como el muñeco Elmo, molen de calentón al que nació dentro del infierno. No mames profetas, no hay contenido, soy la beta. Me he fajao con cualquier rival como un pescado beta. Incompleto y vulnerable como Mario sin la Zeta. Ustedes son cocinero, pero yo soy la receta. Ya. Dixicy canoe istway flow. Let's go. Motherfucking gang, los de la combi. Drop six days, on the beat. Mais que jeç weer moldein. Let's go. For El Stein Sum. Me la tenía que sacar del pecho, sí o que? Hurama, dímelá. Dile que los otros creímos verdad. Let's go. No hay nada que hablar Prepárense para vivir